La oveja al lobo, dejaron como cobardes pastores. ¿Qué dagas no vi en mi pecho? ¿Qué desafinos enormes? ¿Qué palabras? ¿Qué amenazas? ¿Qué delitos atroces? ¿Por render mi castidad? ¿Qué apetito sorprende? Mis cabellos no lo dicen. No saben aquí los golpes de la sangre y las señales. Ustedes son hombres nobles. Ustedes, padres, hermanos, y a ustedes que no se les rompen las entrañas de dolor al verme en tantos dolores. ¡Ovejas son! ¡Ovejas son! Bien lo dice de fuente ovejuna el nombre. Denme las armas a mí, denme las armas a mí, pues son palomas, no halcones, son gallinas, son tigres. tigres. Tigres no. Porque feroces siguen quien roba a sus hijos, matando a los cazadores antes que entren por el mar y por sus olas se arrojen. ¡Bárbaros! ¡A tus mujeres sufren que otros hombres gocen! ¡Pues pístanse como muchachas! ¿Para qué llevan revólveres? Les juro que he de trazar que solas mujeres cobran la honra de estos tirantes, la sangre de estos traidores. ¡Les arrojaremos piedras, soplanucas, maricones, cobardes amujerados! ¡Y que mañana os adornen nuestras blusas y faldas, nuestras joyas y colores! Afrondoso quiere ya sin sentencia y sin pregones colgar al comendador de la almena de una torre con todos hará lo mismo y yo me vuelvo medio hombre porque quede sin mujeres esta villa honrada y torne aquel siglo de Amazonas eterno tanto del orbe. ¡Hija! Yo no soy de aquellos que permiten que los hombres con esos títulos vivos y no es solo si se pone todo el mundo contra mí y yo por más que me asuste la grandeza del contrario. ¡Junten al pueblo una voz! ¡Todos estamos conformes en que los tiranos mueran! ¡Tomen rifles, municiones, balletas, piedras y palos! ¡Mueran tiranos traidores! ¡Tiranos traidores! ¡Mueran! 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 ¡Mueran tiranos! ¡Puenas mujeres de la vía! ¡Mueran tiranos traidores! ¡Jugan porque se cobre nuestra honra! ¿Y qué es esto? ¡Seguyan a la guerra office! ¿No ven cómo todos van a matar a Fernando Gómez? ¡Y hombres, viejos y muchachos! ¡Por vengarnos todos corren! ¿Será bien que sólo ellos de esta zaga en honor coce? ¡No! ¡Que somos las mujeres las afectadas mayores! ¡Pues sí! ¡Que eso Dios pretende! Que puestas todas en Gordega cometamos un hecho, que de espanto a todo el orden. ¡Sí! Jacinta, por tus agravios te nombro cabo. ¡Sí! A tus órdenes. Pascuala, perecerá. Pues verás cuando un árbol en un hasta la bandera, verás si merezco el nombre. ¡Sé tú nuestra generada! ¡Sí! ¿Por qué? Porque ya donde luchamos tantas mujeres, sobra el valor de los hombres. ¡Mueron tirados traidores! ¡Mueron tirados traidores! ¡Mueron tirados traidores! Tengo que recordar que la mano tobra, pero que no colguen por mayor fe. ¿Qué nombre, Granseñor, tu sangre cobra? Colgadlo luego, en la primera deuda. Nunca fue mi intención poner por otra tu muerte entonces. ¿Y que oye el ruido suena? ¡No te derriba, no 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 te derriba. ¡No te derriba, no te derriba, no te derriba, no te derriba, no te derriba. ¡Gran río suena! ¡Río! ¡De manera que interrompe tu justicia, señor! ¡Las puertas rompen! ¿Las puertas de mi casa y siendo la casa de su señor? El pueblo junto viene. ¡No te derriba, no te derriba, no te derriba, no te derriba. ¡No te derriba! ¡Tranos traidores mueren, mueren tiranos traidores. ¡Tranos traidores mueren, mueren tiranos traidores. ¡A granos nunca esperan! ¡Paren en este puesto de esperanza! ¡Soldados atrevidos, no mujeres! ¡Las mujeres son soldados y las venganzas! ¡Queremos sangre! ¡Mir piedad no espere! ¡Su cuerpo recojamos de las nabotas! ¡Somos de los mismos parecés! ¡Mueren tiranos traidores! ¡Mueren tiranos traidores! ¡Mueren! 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 ¡Mueren tiranos pateres han flote! ¡Dame ese bellasco que ese fue el que me dio 2000 azotes! ¡Mir vi porque el alma no le raro! ¡Siz que en esta parte. ¡No me ando rote, yo guardo en la puerta! ¡Y yo le aplaco! ¡Lagrir, haz ahora soldadote. ¡Ascarwalá yo entro que mi espada me va a estar tan sujeta de envainada! ¡Yo solo le gustaba lo mal d забo! ¡Ganot a las mujeres Bengo! ¡ Rep somgieron! ¡Déjame! ¡Bien terminado! Que no te quiero dar mayor castigo Me engañan los azotes de mi amigo Muere traidor ¿Eso se llora? ¿Pero sube atrás un hombre? ¿Por qué llora? ¿Por qué tal? ¡Muere! Vengan, vengan las armas vengadoras en este cuerpo ¡Ya está encarnentado, golpe y bien soldado! ¿Quién mató al comendador? ¡Fuente Ovejuna lo hizo! Escuchen, Fuente Ovejuna, las palabras de un viejo Que el admitir su consejo no ha dañado vez de alguna Los reyes han de querer averiguar este caso Y más aún cerca del paso, hijo, nada ni hay de hacer Concertemos a una lo que hemos de decir ¿Qué es tu consejo? Morir diciendo Fuente Ovejuna y que a nadie saquen de aquí Es el camino derecho